¿Por qué algunas personas no pueden dejar de pensar en ti? ¿Qué es lo que realmente te hace inolvidable para alguien, al punto de que sientan una necesidad constante de buscarte, pensar en ti, desear estar cerca? Hoy, discípulos siniestros, vamos a profundizar en siete técnicas psicológicas que pueden generar una verdadera obsesión emocional en cualquier persona. Te advierto, el poder que te darán estas técnicas es real, y si las aplicas bien, puedes controlar el pensamiento de otros a un nivel que jamás imaginaste. Estas técnicas, basadas en principios de la psicología inversa, son sutiles, pero potentes. No son juegos mentales superficiales, son formas estratégicas de manejar la mente humana para que te vean como irresistible y misterioso. Juega con la recompensa intermitente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo funciona el juego del gato y el ratón en las relaciones? Cuanto más escurridizo seas, más intentan atraparte. Imagina que alguien solo recibe tu atención de vez en cuando, de manera impredecible. La mente humana, en su búsqueda de patrones y recompensas, empieza a obsesionarse con ese, ¿cuándo será la próxima vez? Las personas se enganchan más cuando no saben qué esperar. Esta es la clave de la recompensa intermitente, una técnica psicológica que genera una adicción emocional. Cuando aplicas esta técnica, no se trata de desaparecer completamente o volverte inaccesible. Importante es volverte menos predecible. Imagina este escenario. Están acostumbrados a que siempre respondas rápidamente a sus mensajes, pero de repente, un día, dejas de hacerlo. No te desapareces por completo, pero dejas espacio suficiente para que empiecen a preguntarse, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no respondes? Este espacio crea una necesidad en la otra persona. Su cerebro, que está condicionado a esperar tu respuesta constante, se confunde, y eso los lleva a pensar más y más en ti. Discípulos siniestros, la incertidumbre es lo que hace que alguien piense más en ti. Y esta técnica convierte a la otra persona en una adicta emocional que anhela cada interacción, sin saber cuándo ocurrirá. El arte de la confusión calculada La mente humana odia no entender algo. Cuando alguien está confundido acerca de tus intenciones, el cerebro comienza a trabajar el doble, intentando descifrar qué está pasando. Si la persona no sabe si le gustas o no, si no sabe si realmente te interesa o estás jugando, esta confusión puede volverse una fuente de obsesión. El arte de la confusión calculada consiste en jugar con esa incertidumbre, pero de forma controlada. Por ejemplo, imagina que una persona siente que estás interesado en ella porque le das señales claras. Una sonrisa, una mirada, un comentario coqueto. Pero luego, al día siguiente, actúas de manera fría, distante, como si no hubiera pasado nada. Esta ambigüedad los llevará a preguntarse, ¿Qué pasó? ¿Le gustó o no le gustó? El cerebro, incapaz de encontrar respuestas claras, se quedará atrapado en ese ciclo, pensando una y otra vez en ti. Los seres humanos buscan naturalmente resolver este tipo de incertidumbre, porque la ambigüedad es incómoda. Y mientras intentan resolver lo que realmente piensas o sientes, estarán invirtiendo emocionalmente en ti, sin siquiera darse cuenta. Discípulos siniestros, este es uno de los trucos más poderosos para mantener a alguien pensando en ti, sin descanso. La clave es ser impredecible, pero no de una manera frustrante, sino intrigante. La paradoja del desprecio controlado. Esto puede sonar extraño, pero una de las maneras más efectivas de hacer que alguien se obsesione contigo, es despreciarlos sutilmente. Ahora, no estoy hablando de ser cruel o malintencionado. El desprecio controlado es mucho más elegante y psicológico. No se trata de insultar a la persona ni de hacerles sentir mal. Se trata de crear una distancia emocional que los haga sentir que no tienen tu atención garantizada. Imagina que alguien te halaga constantemente. Normalmente responderías con un agradecimiento o con una sonrisa. Pero en lugar de eso, lo que haces es cambiar el tema, ignorar el halago, o responder con algo neutral. Esto crea una disonancia cognitiva en la otra persona. El cerebro espera una respuesta positiva cuando hacen algo positivo, pero al no recibirla, se genera una tensión interna que los lleva a intentar ganarse tu aprobación. Al principio puede que se confundan, pero pronto estarán haciendo todo lo posible por captar tu atención y validación. La necesidad de recibir una respuesta positiva de ti se convertirá en una obsesión. Y cada vez que les des un pequeño indicio de aprobación, lo valorarán como si fuera oro. Ahora bien, si este video te ha ayudado a entender mejor las dinámicas complejas de las relaciones, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. No solo hablamos de relaciones, sino que profundizamos en temas de psicología oscura, que pueden cambiar tu perspectiva para siempre. También puedes considerar hacerte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo y a consejos más detallados. Y si por ahora no puedes hacerlo, no pasa nada. Simplemente mira el video hasta el final, dale like y comparte, que eso también me ayuda muchísimo. El poder del refuerzo positivo selectivo. Aquí es donde la verdadera maestría entra en juego. Discípulos siniestros, No puedes mantenerte distante todo el tiempo, porque perderías la conexión emocional con la otra persona. El truco está en alternar momentos de atención y elogio con períodos de indiferencia. Es como alimentar a alguien emocionalmente solo lo suficiente para que no se muera de hambre, pero no tanto como para que se sientan completamente satisfechos. Cuando la otra persona hace algo que te agrada, puedes recompensarlos con elogios, atención o incluso afecto físico. Pero no lo hagas siempre. La clave está en hacerlo de manera selectiva, de manera que cada vez que obtengan una respuesta positiva de ti, sientan que es algo especial, algo que deben trabajar para conseguir. De esta manera, ellos estarán constantemente buscando tu validación. Es como entrenar a alguien emocionalmente. Cada vez que haces que su cerebro reciba esa pequeña dosis de dopamina, al obtener tu aprobación, los haces depender más de ti. Y al no ofrecerles esa validación de manera constante, los mantienes enganchados. Introduce la incertidumbre emocional Una mente insegura es una mente obsesionada. Esto es algo que debes tener en cuenta siempre. Cuando introduces incertidumbre emocional en una relación, creas un terreno fértil para la obsesión. Si un día eres cariñoso y atento, pero al siguiente eres frío y distante, estarás jugando con las emociones de la otra persona de manera controlada. Este vaivén emocional es lo que lleva a alguien a preguntarse constantemente. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo pueden hacer para recuperar tu atención? El truco está en no ser completamente predecible. Si siempre actúas de la misma manera, la otra persona se acostumbrará a ti y eventualmente dejará de pensar en ti. Pero si un día le dices que la extrañas y al día siguiente apenas le hablas, crearás una montaña rusa emocional que los mantendrá pensando en ti todo el tiempo. Esta técnica es peligrosa porque requiere un equilibrio muy delicado, demasiada frialdad y podrías alejarlos para siempre, demasiada calidez y te convertirás en alguien predecible y aburrido. Pero si lo manejas bien, otra persona se encontrará emocionalmente enganchada a ti. Estimulación sensorial indirecta. Finalmente, uno de los métodos más poderosos para hacer que alguien piense en ti constantemente es asociarte con estímulos sensoriales. Los seres humanos están profundamente conectados con sus sentidos. El olor, los sonidos, las imágenes. Si logras que una persona te asocie con ciertos estímulos sensoriales, estarás en su mente constantemente, incluso cuando no estés presente. Imagina que cada vez que alguien escucha una canción específica, te recuerda, o que cada vez que percibe un aroma particular, inmediatamente piense en ti. Puedes usar fragancias, ropa, ciertos tipos de música o lugares para dejar una huella emocional y sensorial en su memoria. La próxima vez que estén juntos, presta atención a los detalles sensoriales que puedes manipular para crear esa conexión. Estas técnicas son solo una parte del complejo juego emocional que se desarrolla en las relaciones. Pero hay algo más que debes tener en cuenta. Muchas veces las personas actúan de manera distante o fría, no porque no estén interesadas, sino porque están probando tus límites. Es posible que alguien que actúa de manera fría esté en realidad tratando de protegerse o esperando que tú des el siguiente paso. Las dinámicas emocionales humanas son complejas y lo que a veces parece ser desinterés podría ser una estrategia sutil para ver cómo reaccionas ante la distancia. ¿Te alejas o insistes? Pero de eso hablaremos en otro momento.